Los 4 mejores productos para ser el mejor árbitro de fútbol. Compré el Ruitly Kit de árbitro deportivo, y la verdad es que estoy muy contento con mi compra. Este kit incluye todo lo que necesito para dirigir los partidos de fútbol, tarjetas, tarjetero, lápiz, monedas para arrojar y un silbato. Todo viene en una funda compacta y resistente, perfecta para llevarla en la bolsa de deporte. Además, el silbato tiene un sonido potente y claro. Sin duda, recomendaría este producto a cualquier árbitro deportivo que quiera estar preparado para cualquier situación en el campo de juego. Adquirí este kit de tarjetas árbitro y estoy completamente satisfecho. Incluye todo lo necesario para dirigir un partido de fútbol o baloncesto de manera profesional, tarjeta roja, tarjeta amarilla, lápiz, silbatos y un práctico tarjetero para guardarlas y llevarlas contigo a todos lados. Las tarjetas son de alta calidad y resistencia, además de que el grabado es nítido y claro. El silbato tiene un sonido fuerte y claro. Este kit es una excelente opción para cualquier árbitro. Lo recomiendo ampliamente. El set de árbitros de Playmobil es el complemento perfecto para cualquier campo de juego. Me encanta lo detallados que están los muñecos, con sus uniformes a rayas y silbatos. Además, se incluye un panel con señales para que los árbitros indiquen si un jugador está fuera de juego o si hay una falta. Es genial ver a los niños jugar, y aprender sobre el deporte al mismo tiempo. Definitivamente recomendaría este set a todos los fans de Playmobil y el fútbol. He disfrutado mucho usando el Chohun Kit de tarjetas de árbitro de deportes. El kit incluye todo lo que un árbitro o entrenador necesita para llevar a cabo un partido de fútbol, tarjetas rojas y amarillas, un silbato de alta calidad y materiales para anotar todo lo que ocurre en el terreno de juego. Me encanta la cartera de piel en la que se almacena todo, ya que añade un toque de elegancia y profesionalidad. Se nota que los materiales son de alta calidad, y estoy segura de que el kit me durará mucho tiempo. En definitiva, recomiendo este producto a todos aquellos interesados en arbitrar o entrenar fútbol. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.